El Partido Revolucionario Institucional celebra sus 94 años, dicen ellos con la confianza de que van a poder sacar a Morena de Palacio Nacional, o por lo menos es lo que dijeron. ¿No es así Israel Navarro? Cuéntanos, muy buenas noches. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, esto es lo que dice el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien dice que... Dice que en seis años para el centenario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, lo harán desde la presidencia de la República y en Palacio Nacional. Esto lo dijo en la conmemoración de los 94 años de la fundación del PRI, en el que asistieron la mayoría de los integrantes del Senado, destacó la ausencia del coordinador Miguel Ángel Osorio Chong y de la vicecoordinadora Claudia Ruiz Macié. Sin embargo, estuvieron otros senadores presentes como Manuel Añorbe, Mario Zamora, Silvana Beltrones, otros expresidentes que se conectaron de manera digital, como Humberto Roque Villanueva, Beatriz Paredes, César Camacho, el líder de los diputados PRIistas, Rubén Moreira, así como la aspirante a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, que fue una de las más ovacionadas en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI. ¿Qué más dijo el dirigente nacional Alejandro Moreno? Bueno, pues dijo y defendió al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, dijo que no permitirán reformas que atenten contra los votos de la ciudadanía, ni mucho menos, Enrique, que atenten contra las instituciones, instituciones que destacó el PRI aforjado durante sus mandatos. También destacó el respaldo que le dio a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Esto, ante los embates que dijo Alejandro Moreno, era una campaña de odio que han emprendido desde Palacio Nacional. Y en ese sentido, Enrique, dejó muy claro que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo son poderes de la Unión y no son trabajadores del Poder Ejecutivo, por lo que seguirán constituyendo un contrapeso al gobierno federal. Y como te decía, Enrique, bueno, pues fue un evento que duró poco más de dos horas, en el que la militancia prista, pues se ve de buen ánimo el propio dirigente y algunos de los gobernadores y de los exgobernadores aseguraron que les irá bien en los resultados electorales de Coahuila y del Estado de México. Pero, Enrique, te invito a que veamos parte de lo que fue el ánimo de este evento aquí en la sede nacional del PRI. Conmemoramos hoy el 94 aniversario y por ello, con la seguridad y compromiso de que cada día falta menos, de que cada día somos más, y por eso, dentro de seis años, habremos de celebrar los cien años de su fundación, desde el lugar que nos corresponde, al poderoso, al grandioso e invencible Partido Revolucionario Institucional. Lo vamos a celebrar desde la presidencia de la República. Lo vamos a celebrar desde el Palacio Nacional. ¿Israel? Así, Enrique, parte del ánimo y del fervor que se vivió aquí en el Revolucionario Institucional. Y Alejandro Moreno, Enrique, también agradeció al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y al dirigente nacional del PRD, por su generosidad en la construcción de la alianza Vapor México, que dijo tendrá como base fundamental a la ciudadanía esto para elegir a los próximos aspirantes que contendrán por cargos de elección popular en el próximo 2024, Enrique. Ahora bien, Israel, entonces no estuvo del todo cobijado, ¿no?, el señor Alejandro Moreno. Así es, Enrique, podíamos ver en la mañana a través de las cuentas de redes sociales, tanto de Miguel Ángel Osorio Chong como de Claudia Ruiz Macié, que participaron en el informe de actividades de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Alejandro Moreno destacó que los dirigentes que estuvieron conectados vía digital, solamente hubo un expresidente del PRI aquí, que fue Jorge de la Vega. Y bueno, faltaron algunos otros liderazgos, pues hay que recordar que también ya les quedan muy pocos exgobernadores, toda vez de que les han dado algunas embajadas, a los cuales también les dejó un mensaje por haber vendido sus estados y su futuro político al partido en el gobierno. Bueno, entonces, pues se cobijó principalmente de la bancada en San Lázaro, de los diez restantes senadores, de los exgobernadores que dejaron su cargo antes de que él llegara, y bueno, sobre todo del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique. Bien, Israel, gracias por la información y por supuesto, de ser necesario, volvemos contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Enrique.